Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tu, ya, 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 ya Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras y te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi, ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no te puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no puede escalar Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Estamos locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras y te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi, ya, ya, ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no te puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no puedes ganar Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo de nuevo Estamos locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y dice ese coro fuerte Y tú y yo reclamamos locos de amor, locos de amor Contigo yo vivo de un sueño, pues eres mi dueña y yo soy tu dueño Y tú y yo reclamamos locos de amor, locos de amor Somos tú y yo, locos de amor, de esta pasión Y no podemos escapar Y tú y yo reclamamos locos de amor, locos de amor Oye, y loco, loquito es porque te quiero, loco, loquito es porque te anhelo Y yo, locos de amor, locos de amor Apasionado, ilusionado, como un loco enamorado de ti Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Andando, gozando Y dice Vuelve A caballito A caballito Así, así, a caballito Y tú y yo reclamamos locos de amor, locos de amor Bueno, vamos a que estás, ahora que estamos en salsa Vamos a hacer un corito con mi gente Pa' que todo el mundo cante, ¿ok? Y ya tú sabes que esa nena te tiene loco de hace rato Y entre más trago que le dé, más loco te va a poner Bueno, dice El coro dice Si tú me quieres Si no me quieres Yo me vuelvo loco Si no me quieres Yo me vuelvo Dice el coro Si no me quieres Yo me vuelvo loco Viene mi gente a cantar Si no me quieres Yo me vuelvo loco Ah, vamos a romperle ese coco Si no me quieres Mi corazón se derrumba Si no me quieres Yo me vuelvo loco Y pronto me llevará hasta la tumba Si no me quieres Yo me vuelvo loco Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres Mamá Si no me quieres Yo me vuelvo loco Como te quiero yo de verdad Si no me quieres Yo me vuelvo loco Ya doy Amor de niño Si no me quieres Yo me vuelvo loco Te doy Amor de bueno Si no me quieres Yo me vuelvo loco 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 Otro corito más Y este es para la gente de Ponce Mi gente de Ponce que están por ahí Este coro De la institución La Sonora Ponceña Un coro que me gusta mucho El aplauso para la Sonora Ponceña De Puerto Rico, eso es Y dice Tú y yo Nada más Viene mamita, vamos a cantar ese coro Dice Y tú y yo Nada más Pero que tú y yo Solito y nadie más Tú y yo Nada más Con el pasito a tu, tu, tu Y tú verás Tú y yo Nada más Ay, qué bonito es cantar así Tú y yo Nada más Con mi gente Ay, yo me siento feliz Tú y yo Nada más Para Ponce, Ponce Tú y yo Nada más Para la gente De Río Miedra Tú y yo Nada más Esa gente no se queda a traer Tú y yo Nada más Tú y yo y nadie más Tú y yo Nada más Ahí vamos toditos vamos a cantar Tú y yo Nada más Y que se escuche por aquí Sí Y que se escuche por allá Tú y yo Nada más Que no me parece por lo sabroso está Tú y yo Nada más Pero sabroso Pero sabroso me gozo Tú y yo Nada más Y mueve la cintura y los hombros Tú y yo Nada más Con esa nena me quedo yo y yo Tú y yo Nada más Baila, salsa, salsa, salsa y nada más Tú y yo Nada más Tú y yo Y nadie más Tú y yo Nada más Tú y yo Nada más Tú y yo A mover los huesos Tú y yo Tú y yo Nada más Tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Es cariño intenso Mira cómo estamos Locos de amor De mí no podrás escapar Siempre estaremos Locos de amor No hay montaña No hay barrera No hay frontera Locos de amor Pero de locos de amor Muchísimas gracias